Vengo sobre todo a ampliar otra de la demanda, del cual tengo nuevas amenazas de parte de la señora. Sherlyn, harta de sus mentiras, decide demandar por fin al chismoso del Jorge Clarividente. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Y en esta noticia, la verdad es que se escucha terriblemente harta y cansada Sherlyn. Pero cómo no, si Jorge Clarividente, el brujo que estuvo duro y dale con la prensa y diciendo que él fue quien ayudó a Sherlyn a tener un bebé. Recordemos que Sherlyn dijo que tuvo al querido André, el bebé tan precioso, en inseminación artificial. Que no había sido con ningún hombre específicamente, que ella eligió el papá y lo eligió de buenos genes, de buenos hábitos, de bueno todo. Por ahí, Jorge Clarividente sale y dice, no, todo es una mentira. Ella estuvo con dos personas, un gran empresario de Cancún, un gran político de Ciudad de México. Y resulta que no es cierto que fue así, asá. Ella lo que quería es dinero de estas personas y todo. Y bueno, Sherlyn obviamente se enojó y sale y empeora las cosas, Jorge Clarividente diciendo que Sherlyn lo había amenazado y que ya la tenía demandada porque pues ya la estaban amenazando tanto a él como a su hija. Se metieron con sus hijos también. Él ya tenía miedo de salir a las calles y bla, 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 bla. Llegó a decir que le pidió también un trabajito para estar con Andrea Legarreta, etc. Pero hoy Sherlyn por fin habla. No había dicho nada. Hoy por fin habla y dice que está cansada. Que por qué, o sea, bueno, lleva tres años en este ambiente de la fama. Y ella está acostumbrada a que hablen de ella, pero que esta vez no va a permitir que hablen de su hijo. Que se metan con ella lo que quieran, pero con su hijo no. Y que las cosas cuando se quieren arreglar legalmente se hacen con demandas. O sea, vas con abogados y metes tu demanda. No se hace con la prensa. Con la prensa dice que es puro bla, bla, bla. Para no hacer nada, simplemente causar polémica. A ella no le llegó ningún citatorio. Ella no tiene ninguna demanda por parte de Jorge Clarividente ni por parte de nadie. Pero Jorge, el brujo, va a tener una demanda por parte de Sherlyn. Ella ya se está preparando para todo esto. Dice que no es justo. ¿Por qué se iban a meter con alguien que estaba embarazada? Después con alguien que estaba recién parida. ¿Por qué desear eso? ¿Por qué desear el mal? ¿Por qué hacer chismos? ¿Por qué querer manchar su reputación? Es lo que ella dice que no es justo. Entonces dice, pueden meterse con quien quieran. Pero con mi hijo no. ¿Por qué? Porque cuando crezca su hijo, imagínense este chisme que le llegue. Imagínense que le hagan bullying a su hijo por todo lo que se dice. ¿Sí? Tú no sabes quién es tu papá y un brujo dice esto. O sea, no, no, no. Yo sí me imagino todas las cosas que fue Sherlyn llegar a pensar. Y la verdad es que es lo mejor que puede hacer actualmente. Por otro lado, Jorge Clarividente llegó a decir que que Sherlyn le recomendó a... Sabemos que es muy, muy buena amiga de Geraldine Bazán. Y que Sherlyn le recomendó a Geraldine que fuera con este brujo para que le hiciera algo a Irina Baeva, a Gabriel Soto y entonces se pudieran separar de una vez por todas. Por supuesto que lo negó completamente todo esto a Sherlyn. Nadie le creyó a Jorge Clarividente. Hoy está quedando como un payaso, como un chismoso y como alguien a quien le van a meter una buena demanda para que se quede calladito y quieto y deje de andar causando polémicas y mentiras. Eso es lo que dicen todos. No sabemos quién está diciendo la verdad. Por otra parte, Jorge Clarividente dice que Sherlyn tiene muchas influencias muy poderosas. ¿Tú qué piensas? Déjame en comentarios. Por aquí no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Pichman y nos vemos en otro video.